El caso de Dina Busselham El caso de Dina Busselham El caso de Dina Busselham Después de señalar a todas esas personas, lo más interesante ha sido la explicación de Pablo Iglesias sobre por qué se quedó con una tarjeta de móvil que no le pertenecía, porque esa tarjeta era propiedad de Dina Busselham. Sin embargo, Iglesias accedió a su contenido y decidió mantenerla en su poder durante meses. Cuando le han preguntado por qué lo hizo, esta ha sido su respuesta. Imagínese lo que supone para una mujer de veintipico años saber que esas fotos íntimas suyas acaban en manos de Oki Diario, de Eduardo Inda, de Villarejo. Yo examino el contenido y veo el contenido de lo que hay ahí y tomo una decisión, que es no someter a Dina Busselham a más presión. Es decir, Pablo Iglesias decidió que no convenía someter a más presión a Dina Busselham, una mujer que es mayor de edad. Consideró por su propia cuenta que era mejor para Busselham no tener la tarjeta, aunque ella era su legítima propietaria y por tanto conocía su contenido.